Dioses budistas el Che Guevara y David Beckham en el mismo sitio. El templo Wat Privat Ratchansong Kram en Bangkok está lleno de coloridas estructuras de dioses, pero también de celebridades como Mickey Mouse y superhéroes. El objetivo es dar a la religión un sentido más lúdico y atraer a más visitantes. Es único, realmente me encanta, porque lo que deberían tener los templos son personajes internacionales como estos, esculpidos en la base de su templo. Podemos ver personajes que nunca antes habíamos visto en este templo. Aunque el sitio también es un verdadero lugar de culto, con numerosas deidades budistas. En Tailandia, el budismo es practicado por el 95% de la población y rige muchos aspectos de la vida diaria. El país cuenta con unos 40.000 templos y algunos se permiten todo tipo de fantasías. En Akhompatom, el antiguo abad mandó a edificar en los años 1990 una torre rosa de 80 metros alrededor de la cual se enrolla en espiral un enorme dragón. El edificio simboliza los 16 niveles del paraíso en la tradición budista, mientras que el templo Saen Sok es, por el contrario, una representación del infierno, con decenas de esculturas que representan el martirio de los pecadores.